Con el objetivo de reducir el abandono de animales y su reproducción sin control, sobre todo de perros y gatos, más de 100 organizaciones de protección y bienestar animal de 16 países fueron invitadas para participar en la primera jornada de esterilización masiva realizada de manera simultánea en América Latina. Esta jornada consistió en realizar en tiempo real entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde cirugías de esterilización a perros y gatos al mismo tiempo. Al final del día, el Centro de Control y Bienestar Animal de esta localidad reportó un total de 111 esterilizaciones, 72 caninos y 39 felinos realizadas además de manera gratuita. Este número de cirugías colocaron al Centro de Control y Bienestar Animal de León como la organización con más operaciones hechas en México que a la postre hicieron destacar a la delegación mexicana como el tercer país con mayor número de esterilizaciones hechas en América Latina, solo por debajo de Argentina y Venezuela. Hoy León es un referente no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional en el tema de cirugías de esterilización de mascotas realizadas. Prueba de ello, son las 21.255 esterilizaciones que ha realizado el Centro de Control y Bienestar Animal en la actual Administración Municipal de León del periodo del 10 de octubre del 2021 al 21 de septiembre de este año. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.